No quiero seguir así No puedo con el mundo y su forma de actuar Vampiros no benévolos que vienen a por más Ratas que dan la lata con sus argucias ingratas Todas todos ellos se ríen Mi ananita mata tanto Así que para las islas de llegar Así que aquí balas te van a envenenar Así que oye que esta mierda no te influye Mira niños los bonitos a veces tan solo se intuye Son generosos con ellos mismos Son envidiosos, peligrosos y obedientes Son un rebaño, todos unidos Siempre la misma mierda, miedo a lo desconocido Sale pa' allí chupa sangre Sale pa' allí sanguijuela Eres un hueste maligno Robas por mecanismo Alejate de mi vela No quiero, no quiero seguir así No puedo, no lo puedo permitir Hoy me desperté saliendo del pantano Y te encontré sanguijuela trumpando Vampirizándome Hey Vampirizándome Hoy Todos tus trucos se truncan Hoy Me sacudo y volando me voy Vuelvo a concentrar la energía en mí Vuelvo a conectar porque no estás aquí Eres rata de dos patas Eres caca para el alma Mala mata que arrebata el buen karma En tu paca siempre saca Gente ingrata que desvalca Que siempre se suben a tu espalda Sale pa' allí chupa sangre Sale pa' allí sanguijuela Eres un hueste maligno Robas por mecanismo Alejate de mi vela No quiero, no quiero seguir así No puedo, no lo puedo permitir No quiero, no quiero seguir así No puedo, no lo puedo permitir